El alza de tarifas en el concesionado puerto de Paita está perjudicando a exportadores y pequeños agricultores piuranos. El representante de los trabajadores portuarios de la Autoridad Portuaria Nacional, Manuel Dahmer, denunció que el alza de tarifas en el puerto de Paita está ahogando a los pequeños agricultores. Se lo transfieren al monopolio que es la suma de Cosmos, que es una empresa vinculada al grupo chileno Neptunia, de Mogapen, con el grupo Tertir. Y la subida de tarifas es ilegal. La subida de tarifas es abusiva, ciertamente, porque, por ejemplo, están subiendo tarifas que antes se daban 25 dólares a 220 dólares por movimiento de contenedores. Anteriormente se tenía de 15 a 30 días lugar para poder más o menos manejar, los servicios de refrigeración sin costo. Ahora lo han reducido a dos o tres días y luego empiezan a subir 8 dólares, 9 dólares y los más afectados son, por ejemplo, los productores de banano orgánico, que con esa subida de precios los están sacando del mercado mundial, pese a que han luchado y son más de 1.500 productores, pequeños productores agropecuarios. Luego han hecho un sistema por el cual, una vez que llega el contenedor vacío, tiene que ir a otro terminal, que es el terminal de Neptunia, que lo han convertido en el puerto público número 2. Y por ese traslado también se tendrá que pagar. Cabe precisar que el precio por contenedor era de 507 dólares, ahora se ha elevado exageradamente a 937. Y como lo señala Damert, los más afectados por dicha alza serán los agroexportadores orgánicos de banano, mango y limón. Los trabajadores portuarios realizarán un paro indefinido la próxima semana, en demanda de la nulidad del contrato de concesión del puerto de Paita.